Bueno, vamos a seguir. ¿Qué se me hicieron los actores? ¿Para dónde van? Todavía no hemos terminado. Aún comenzamos la historia. Nos quedamos ahí. En que usted llegó a la casa, pues. En que usted llegó a la casa. Bueno, Don Carmelo llegó a la casa de Darwin. Darwin lo recibió. O no, Emil lo recibió. Darwin lo encontró en la casa. Que es otra cosa. Totalmente. El hombre venía bravo. Enojado. ¿Qué haces aquí? Don Carmelo, ya escuchamos la reacción. Ahora de Don Carmelo. ¿Qué sintió después que los deportes le dijeron, ay no, pues fue una broma? Fíjense que, y para empezar, fíjense que algo apenado. Me fui, sé que ustedes creo que quedaron aquí y yo a responder a mi mamá. Y sentí algo de penita. ¿Y le fue a contar a la amarilla? No, fíjense que solo me quedé con aquello, fíjense. No le convenía que le contara. No, me quedé con aquello y pensando, me acosté a dormir y en aquel pensamiento. Asustado, Don Carmelo. Sí, y yo lo que pasó, dije, no, a mí me quedé encapasado. Nunca me habían sorprendido así, siempre me había sabido esconder. Bueno, no, 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 pero cuando se le hizo ahí la invitación a que de entrada, de lleno al papel que se iba a desempeñar... Fue así verdad, porque Samuelita me fue a buscar, me estaba acostado, me olía la cabeza, estaba acostado. De tanto pensar en lo que había pasado. No, yo no pensaba en eso. Te había hecho trauma. Me dijo Samuelita, dije que vayamos. Y todavía le dije. No, dije que vayamos otra vez a mí, me dijo. Pero yo no sabía ni para qué me querían. Para que ya puro papel blanco. ¿Será que me van a reclamar? No, dije yo. La amarilla debe estar ahí. Dije yo. Para que me quiera. Y yo vine pensando. Pero bien, dije yo, voy a ir. Rampe vine aquí. Pero no pensaba en nada. Usted venía? Fue una pospresa que me dieron. Usted venía a ver qué iba a pasar. A lo que pasara. Dispuesto a todo, hasta aguantar también. De todas maneras, nada que ve a uno. Pues sí. Qué caro chupote. Salta el pecho. Salta el pecho. Ahí está bien. No. No. Exacto. Exacto. Sí. Para todos, yo creo que para todos. Fue una sorpresa. Todos tuvimos la primera vez porque nos tocó entrar a actuar así de lleno. Pero yo creo que no para todos fue igual. Como le tocó al menos. Porque se dice que yo venía ahí verdad. Entonces me quedo en el poste. Vilo buenas tardes. Me quedo pensando. Todavía. Pensando. Decidiendo si entraba o no. Pensando que me quería. Sí. Ay, pobrecito. A Nantes no se los murió. ¿Ustedes ni idea que... Puchica le iban a decir que... No. No. A Nantes no me le daban a los mexicanos. A los mexicanos no sabía que se iba a hacer para morir. Para empezar, fíjense que yo soy bastante penoso. Ya ven dijo que... Penoso no es. Es arisco. Estoy bastante penoso en eso. Mira, mira, mira. Pues sí. Nunca andado así. Iba andado. Pero a usted le gusta. No es que iba andado así entre familias verdad. Pero... Con todo respeto. De llegar a la casa. Nunca había tenido una oportunidad de estar... Enfrente de una cámara. No, no, no. Lleva platicando así verdad. Vilo que es arisco. Y entonces así. Sentía pena. Porque dije que las camisas así. Así mi hombre. Ajá. El pantalón. Así. ¿Cómo le dije que era? Así me hace cantarán. No, no es la realidad. Sí, es cierto. Sí, nosotros. No sé cuánto... Se le nota a una persona cuando está nerviosa. Ella viene aquí... ¡Uy! 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 Está molestando el niño. Y luego... Esta vez me da siento pena. Todavía. Todavía. Suavilla. Pero... Siento penita. Ya le... ¿Sabes por qué? Porque como yo me acostumbré verdad. Así verdad. Con todo respeto lo digo. ¿Verdad? Es mentira. Que yo he tenido bastante respeto. Para llegar a una casa. Ah mamá. Se llaman de mi familia. O no sean de mi familia. Yo con todo respeto llego... Guardando distancia. Ah. Saludos. O sea. Usted va... A visitar pero no... No hace sobrepaso. Usted... Buenas tardes. Con permiso. Me deja entrar y todo eso. Hasta allí. Yo no me gusta sobrepasar. Y cuando nosotros llegamos... Gran vergüenza que le dio. Me imagino yo. Y entonces... Por eso... Gran vergüenza. Se ha sentido así. Se ha sentido así. Se ha sentido la victoria. Vale. Y luego después don Carmelo... Luego después... Cuando se le dijo... Don Carmelo quiere participar... Mire... Por cierto tiempo... Vamos a ver qué pasa. Pues sí porque... Me dijo... Va a pasar. Y aun que cuando... Se acercó el mes va... Tiene gente larga. Y no me dijeron nada. Yo sabía... No había terminado el mes. Y entonces... ¿Cómo cuentan en los meses? Sí. Y entonces... Luego... Como no venía... Iba... Samuelito siempre. Que vaya... Dicen. Yo me acuerdo... Siempre... Bueno... No ha venido Carmelo. Este... No. Vayan a buscarlo allá. Yo salí de aquí... Nunca les decía yo... Van a venir mañana. No. No. Yo salí... Como si ahí... Como que terminaba pues. Exacto. Como si esa era la última vez... Que él iba a estar aquí. Se iba... Y tranquilo. Pero... Don Carmelo... Eso le servía a usted... Porque no era preocupado... Para el día de mañana. Dormía tranquilo. Lo que él no sabía... Lo que él no sabía... Solo le decía... Adiós. Y ahí está. Yo... Exacto. Porque él no sabía... Que... Que la historia de él... Y el personaje de él... Estaba pegando golpe Era uno de los que me llevas O sea, no sé si me pasaron más de 15 días o 22 días Que me iban a buscar a la casa A veces que no me hallaban Nosotros preocupados por el momento Hasta el uso poniéndose la mano Y entonces me dan razón Bueno Ya escuchamos por ahí parte de Cómo fue la emoción De Don Carmelo De cómo surgió ahí La introducción Dice que le temblaban los pantalones Cómo le hacía Don Carmelo ¿Por qué le temblaban? Que sí que era nervioso Pero no se le notaba Don Carmelo Porque la verdad no se le notaba En las escenas que hacía Pero nunca lo pude simular Lo hizo bien Para que le temblaran los pantalones Yo no lo pude A usted como que el temblor le había llegado Yo no le estaba viendo así va Como nada por el pantalón Una pregunta Don Carmelo Ahora ya no le tiemblan No oye Un poquito Un poquito Un poquito Ya me dejo como tiempo Me dejo como tiempo Que Carmelo fue encontrado en casa de Noemí Logro entrar Y hasta el día de hoy Terminamos la historia Y sigue Carmelo acá Porque cuando venía que le daban almuerzo Y yo con pelita iba allá Una pregunta Don Carmelo Pero usted no miraba desprecio Pero usted no miraba desprecio de ninguno No Pero entonces ¿Por qué sentía pena? Ya ve Porque aquí es la vergüenza ¿Verdad? Es que nosotros así los criamos Pero hoy ya se está yendo la pena No mucho No mucho No mucho Porque yo siempre tengo la distancia Y le va a ir a todo el respeto Otra cosa que también Que dio un golpe Y otra cosa que a todos Lo impactó Yo creo que si pregunta Pues a todos Le van a dar la misma versión Es que La obediencia de él La obediencia Y hace todo el respeto Para hacer las cosas Pues sí Porque yo el respeto a todos Los tengo Y yo así me ha gustado Respetar también Y tiene una gran humildad Y eso es lo que yo Si usted le dice Mire Menchito Ah, está el costo Sí, sí Y no le ando diciendo ¿Y por qué lo voy a hacer yo? Eso Porque no hay más Porque puede tener una persona No hay más Exacto No le gusta Por eso No Porque mire que es diaburita Ponga me dice Vaya los pocitos Yo si no me voy a coger Voy a pie Vaya los pocitos Quiero ver No Y Por eso felicito Al grupo De esta familia Porque somos Gente de campo Familias humildes Sencillas Y sobre todo Acuérdense que Cuando uno Le gusta algo O quiere seguir aprendiendo La humildad Es la base principal ¿Verdad? Para Poder Hasta en la familia En la familia De cada uno De nosotros Si no hay una humildad Una obediencia Las cosas No funcionan bien Si No funcionan bien ¿Verdad? Porque si el padre De familia Da una orden Y los hijos Desobedecen ¿Verdad? Pues ya las cosas No caminan bien Ajá Porque vi que el respeto Es que encontró Una persona Un ancianito Lo quiero decir El saludo Sea como sea Aunque no lo conozca Aunque no lo conozca No es una familia Allí ya solo Dios Para si le contestara uno Pero yo Me gusta hablarle ¿Quién eres este A vos que encuentre? Yo no me gusta Pasarlo Bueno Vamos a pasar Al paso siguiente Don Carmelo Después de Deber sido Llamado Y cuál fue La primera escena Que a usted Le tocó hacer Vamos a ir A revivirlo Un poquito ¿Con quién le tocó? Va Pasen aquí Los dos al frente Vamos a ver ¿Qué fue lo más difícil Para Don Carmelo? Pónganse un poquito Separadito Así Viéndose a los rostros Y vaya El público Listo Don Carmelo Recuerda usted Que fue lo que le dijo A Noemi Sí Dije un poquito Porque para empezar Fue que Fue que Fue que Fue a trabajar Pero ¿A dónde fue La primera escena? ¿Fue aquí en la casa? No Allá fue ¿Cuál? Aquí Aquí No fue Ya estaba Mejor no te contaron La primera escena Fue cuando Fue Felicito Cuando Cuando Empezaron a abonar Carmelo Me estaba Viniendo Y la niña Y fue cuando Pasé Que Supuestamente Caballo Que iba Para ayudar Y darle A abonar La primera escena Fue Cuando Carmelo Tenía que ser Amigos Conmigo Ajá Y solo Fui a la Bonda Y me vino Vaya Pero Estaba Chapeando Estaba Darwin Con René Y Juan Gabriel Cuando Yo Bote la comida Esa fue la primera Vaya Don Carmelo Ser amigo De Darwin Eso no fue Tan difícil Me imagino No No fue tan difícil ¿Qué fue lo más Difícil para usted? Lo más difícil Fue con No de mí Porque Me veía cuando Ya me vinieron Yo con penita ¿Verdad? Vamos a escuchar Si está mal Y hablé de ella ¿Verdad? Porque yo Allá entré Por el Potrero aquel Por el camino Y luego Venía con penita Cuando Ellos se quedaron Trabajando Y nosotros Nos vendimos Para el bol ¿Qué fue lo que Usted le dijo No de mí? Me dijo Que Que Leje a Compañe Creo que fue Eso ¿Qué fue lo que Leje a René? Leje a Compañe Y entonces ¿Ah? ¿Qué fue lo que Dijo Carmelo De ella No de mí? Pero La palabra Clave Don Carmelo La palabra Clave ¿Qué fue Lo que Le costó Más Porque hay Cosas De que De que Las dice Verdad Más Tranquilo Pero Me imagino Que decirle A Noemí Hola Mi amor Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo Estás? Yo siento De que Así De primas A primeras Usted Se sentía Un poco Extraño Sí Porque El conocimiento Es así ¿Verdad? Porque De todo Casi De algo Es penita Ajá Porque Pues sí Yo me la Cabe viendo A ella ¿Verdad? Y yo A poco Me digo Ah Yo la Volquía a ver A ella Y ella Así Así Como Está De serio Ahorita No Es una Media Río Sí Verdad Pero Yo Me daba Río Por dentro Y Lo mismo Ponía Algo Serio Y Lo Ponía A ver A ustedes Porque Yo Con pena Y Hablaba A ella Acuérdate Que Di un solo Así No Es lo Mismo Usted Se Vía Ensayado Verdad Fuera De Cámara Con Otras Personas Pero No Así Enfrente Del Público No Sólito Como Que Le Espantan La Presa Si Ya Ni Que Decir Te Pone Nervios De Aja Y Entonces Ya Empezamos Con Penita Con Penita Ahí Fuimos Empezando Esa Fue La Parte La Parte Del Principio Donde Las Cosas Se Le Pusieron A Usted Pero Usted No Decía Y Esto Lo Voy A Hacer Siempre O Sie Así No Cuando Terminamos El No Decía Usted Pues Yo Mañana No Vengo Esto No Me Gusta Porque Ese Papel Que Le Ha Tocado A Usted Según Tengo Entendido Lo Ha Practicado Bastante Tiempo Don Carmelo Y Es Uno De Los Que Ha Disfrutado Los Papeles Va Que Si La Manera Usted Paró Va No Pues Claro Entonces Ya Vamos A Llegar A Ese Punto Juan Y Vamos A Ver La Versión Que Tiene Don Carmelo También Bueno Entonces Esa Fue La Parte Más Más Difícil Para Noemí Actuar Ahí Con Carmelo Cuando Él Le Dijo Esa Parte A Usted Cuando Arrancamos ¿Cómo Sintió Usted La Actuación De Carmelo Allí Y Lo Más Difícil Para Usted Con Carmelo ¿Cuál Fue La Parte Más Difícil Allí La Más Difícil Fue Que Yo No Digamos No Me Sentía Con Mucha Confianza Por El Aspecto De La Esposa De Él Porque Acuérdense Que Yo Estoy Consciente De Lo Que Estoy Haciendo La Esposa De Pues Somos Primas Hermanas Poder Como Él Cámaras Y Todo Eso Entonces ¿De qué Se Lleva? Ajá Entonces Uno Se Siente Incommoda Que Vaya Decir Bueno Más Que El Personaje Era Conmigo Donde Él Pasa Tras En el Camino Cada Rato Entonces Yo Me Ayuda Quiero Le Algo Así Me Sentía Pues Por eso Me Me Un Poco Digamos De Incomoda Por el Aspecto De Y Otra Que Carmelo Pues Es Cierto Que Para Todos Díaz Pero Nunca Nunca Habíamos Hablado Así Verdad Porque Solo Buenos Díaz Buenas Tardes Cómo Está Y Todo Eso Pero Gracias a Dios Por Carmelo A Mijama Me Falta El Respeto Si Es Ciertos Pícaros Por Otro Lado Pero Conmigo Lo Digo Al Frente Puede Calma El Mamá Me Fue De Le Tiene Miedo A Luz No Yo Solo Le Iba Hacer Una Pregunta Pero Ahorita Ya Le Responde De Que Si En La Vida Real Le Solo Por Eso Me Sentí Un Poco Incomoda Por La Porque Es Primer Manda La Mujer Pero Mencho Una Pregunta Si Le Falla La Vista Pues Mujer 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 De Ahí La Verdad Pues Yo No Son Bromas No La Que Calle Bien Calle Bien Pues Si No Digo Vaya Ahí Bien Usted Pero No Pero No Pero Con El Respeto Pero A ella Le Cae Bien Bien Ahí Ahí Pero Yo 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 Respeto Porque Yo Pregunta Que La Pregunta Que ¿Qué Paso Hijo? Ya Comienzo Miren Eso Miren Eso Eso Miren 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 Cazada Aquí Estoy Miren Cazada Ya Exacto Y Eso Es Muy Cierto Y Es Muy Importante Yo Recuerdo Este Al Principio Yo Sé Que Noemí Yo La Entiendo Y Yo Sé Que Todos Entendemos Lo Que Hizo Y Le Tocó Hacer Noemí Porque Ambos Se Respetaban Y Sabíamos Lo que Estábamos Haciendo Bien Porque Nunca Hace Sobrepaso Más Con Cariño Al Trabajo Bueno Ya Escuchamos La Versión De Carmelo Escuchamos La Versión De Noemí Que Fue Lo Que Más Le Gusto Y Bueno Confesó Carmelo De Que Si Le Atrae Que Le Guste Que Está Muy Bonita Eso Pues No Lo Pero Tal vez Más Allá En La Otra Vida Miren 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 Cómo Le Hace Carmelo Cuando Le Digo En La Otra Vida Bueno Les pedimos Este Video No Nos Cambie Porque Venimos Con Otros Personajes Por Ahí Nos Vemos En El Próximo Próximo